Esparcio Sonoro Carabalí, rumbero de profesión Se oye sonar el bombón Y el repicar de las congas Y enseguida se prepara Se pone de lo mejor Que dice a su negra amada Viste que hay un rumbo Como mueves de negro los pies Mientras suda y suda Y es que el gran Carabalí No cesa en sus movimientos Es maestro no les miento Los que lo han visto Dicen así Esparcio Sonoro Hay un rumbero mejor Que el negro Carabalí Hay un rumbero mejor Que el negro Carabalí Es pa' esto no les miento Los que lo han visto dicen así Hay un rumbero mejor Que el negro Carabalí Bailando la rumba Sonando los cueros No hay quien le gane Él es el primero Hay un rumbero mejor Que el negro Carabalí Oye Siguiendo la clave de boca Es profesional No se equivocan Hay un rumbero mejor Que el negro Carabalí Porque trae la sabrosura Y es para ti Esparcio Sonoro Que el negro Carabalí El negro Carabalí Despacioso No hay un rumbero mejor que el negro Carabalí No hay un rumbero mejor que el negro Carabalí Todo el barrio lo conoce, mérito quiero dar Al negro Carabalí No hay un rumbero mejor que el negro Carabalí Cómo mueve el negro los pies Y miren cómo le suda la piel Despacioso Baila rumba, baila mambo El negro Carabalí Rumbero, 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 rumbero castiga los cueros El negro Carabalí Sentimiento pa'l mundo entero El negro Carabalí Te lo trae Carabalí El negro Carabalí No hay un rumbero mejor que el negro Carabalí Despacioso ¡Gracias!